Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo unas uñas con formas para escultura, unas uñas muy bonitas, muy glamurosonas y a la vez muy elegantes y muy llevaderas con cualquier tipo de outfit que ustedes se puedan poner cualquier día. Bueno estas uñas son en tono nude y vamos a estar haciendo el efecto marmoleado en el dedo medio, vamos a estar aplicando la primer perla que como la pueden ver es un poco grande, hoy como mi espacio de uñas estaba un poco frío, estuve batallando un poquitito con el acrílico pero eso no pasa nada chicas, no es nada que temer, solamente hay que ir presionando muy bien la perla, irla llevando de lado a lado y ir formando de una vez lo que es la punta deseada. En esta ocasión vamos a trabajar una punta coffin como aquí pueden estar viendo pues ya la vamos formando poco a poco y aquí ya después de haber formado lo que es la extensión de la uña vamos a estar aplicando la siguiente perla en el área de peralte, esta perla la llevo de lado a lado y después la voy difuminando o barriendo hacia área de peralte para darle uniformidad a lo que es la primer perla que aplicamos. Después de esto vamos a estar aplicando la siguiente perla en el área de cutícula muy muy un poquito más húmeda que las primeras dos perlas y esta la voy llevando de igual manera de lado a lado presionándola muy bien de la parte del área de cutícula para sellarla perfectamente y no tener desprendimiento prematuro en lo que es la aplicación de uñas y que estas uñas duren aún pues como de 21 días a un mes. Bueno ya después de haber aplicado lo que es la última perla vamos a pasarnos al dedo índice aquí como pueden ver la el área de cutícula se ve un poquito reseca pero no es resequedad chicas es solamente que yo antes de aplicarme lo que son las uñas acrílicas que esto me lo han estado diciendo o preguntando mucho aquí en el canal. En cada vídeo de los que subo que cómo es que yo le hago para poder aplicarme las uñas y que las uñas mías no se maltraten para poder practicar pues en mi mano. Bueno yo lo que hago chicas ustedes mientras ven aquí lo que es la aplicación que es la misma del dedo anular yo lo que hago es aplicarme dos capas de top gel y lo meto a curar a lámpara obviamente vamos a estar curando de capa de o sea aplico la primer capa de top gel la meto a curar a lámpara por 30 segundos la saco aplico la segunda capa y la vuelvo a meter por 30 segundos después de sacarla. Pulo lo que son las uñas chicas para que quede el mate y este al momento de pegar yo lo que son las uñas acrílicas o estarme aplicando las uñas pues no no se adhieran muy bien y no me maltraten lo que es la uña natural y bueno ahí está el tip por si lo quieren hacer si quieren este practicar en su mano pues así es como yo le hago y bueno ya después de haberles explicado eso mis chicas pues aquí estamos haciendo la misma aplicación como les dije anteriormente aquí ya por último la perla del área de cutícula recuerden que cuando estamos haciendo uñas esculturales hay que fijarnos muy bien en los laterales en los faldones para que no nos queden gruesas o que no nos queden muy bajo los faldones o uno más bajo que el otro más bien dicho y después este pues bueno aquí como pueden ver estoy difuminando la última perla como les había dicho y aquí viene lo bueno chicas aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo lo que es el efecto marmoleado en esta ocasión estuvimos utilizando tres colores para dar este efecto tan bonito y para que combine con las uñas pues con las anteriores uñas bueno aquí como pueden ver estuve aplicando una perla en tono blanco y lo estuve matizando con un color negro aquí como pueden ver ustedes la perla se iba para todos lados la tenía que estar bailando o sea de un lado al otro para poderla ir acomodando estos acrílicos para ir acomodando lo que es la perla y que no se me fuera pues corriendo mucho hacia abajo y tener cuidado con los faldones como les digo y bueno los acrílicos que estamos utilizando aquí chicas antes de que se me olvide todos son de bueno el blanco y el negro son de fantasineos y este nude este es un acrílico de neofactory creo que es el número 6 de la gama de los nude de neofactory y bueno pues aquí también lo estamos integrando como ustedes pueden ver lo vamos integrando poco a poco hay que aplanarlos no hay que barrerlos chicas cuando estamos haciendo marmoleado no se barre solamente se va aplanando por eso las perlas son un poquito más húmedas para que les dé el tiempo de aplanarlas de ir acomodándolas bien y que su marmoleado mis chicas les quede lo más lo más bonito posible lo más presentable y bueno de igual manera estuve matizando una perla blanca con el color negro después apliqué un poquito de nude y después otro poco de blanco aquí en el área de este lado de la uña como pueden ver estoy aplanando no barro solamente a plano aquí más adelante vamos a estar acomodando lo que es otra perla del color nude y así nos vamos a ir este marmoleado no se encapsula chicas también les quiero decir no se encapsula hay que darle el grosor suficiente con lo que son los acrílicos y la técnica porque si lo encapsulan así como les quede por decir si yo lo hubiera encapsulado así como lo dejé así se iba a quedar entonces cuando no encapsulamos tenemos la oportunidad de ir rebajando el acrílico con nuestro o con nuestra misma máquina este con nuestro drilo con nuestra misma lima perdón y ir sacando el efecto marmoleado que se vea un poquito más pulido más bonito ustedes ahorita a continuación lo van a estar viendo porque es la uña que yo les mostré para limar y bueno y una vez de haber encapsulado aquí vamos a empezar a limar aquí vamos a empezar a limar los faldones primeramente este la cuando haces unas uñas de cuando haces unas uñas acrílicas y haces la aplicación más o menos correcta o correcta este ya el momento de limar ya es mínimo lo que lima solamente lo que es para sacar el efecto pues si estuve utilizando lo que es la máquina con un barrilito un poquito de grano que será un grano medio no un grano un poquito más agresivo no es con los que limo lo que son las uñas de las clientas este es un barrilito más grueso y pues la verdad lo pueden conseguir yo creo en donde venden uñas donde venden cosas para uñas lo pueden conseguir y pues con el drill que ustedes tengan este yo este drill la verdad me ha durado bastante es un drill que ya tengo bastante tiempo sirve de igual manera muy bien y bueno como ustedes pueden ver aquí yo voy tallándole como le dejé el grosor suficiente a lo que es la uña pues me dio oportunidad de limarlo muy bien de ir sacando el efecto aquí es como quedó el efecto y aquí solamente vamos a empezar a pulir recuerden que deben de pulir sus trabajos para este que les quede más más bonito lo que es la aplicación para que el diseño en sí quede más presentable y pues bueno aquí una vez de haber pulido empiezo a limpiar y solamente vamos a empezar a decorar la uña del dedo anular vamos a estar limpiando muy bien voy a rociar alcohol para limpiar residuos de polvo y aquí como pueden ver pues ya está limpio y este ya solamente vamos a empezar a decorar lo que es el dedo anular como les dije anteriormente vamos a estar haciendo lo que es rodeando la cutícula con estos cristales vamos a estar rodeando muy bien y después vamos a hacer como un tipo de pirámide hacia área de peralte no llegando en sí hasta área de peralte pero más o menos pues a la altura del peralte vamos a ir poniéndolo como les dije rodeando la cutícula después aquí vamos a poner tres cristales este muy bien acomodaditos para para que nos vaya dando lo que es la forma de la pirámide como pueden ir viendo aquí vamos a estar aplicando estos tres después vamos a aplicar dos después uno uno y después uno más para dejar un poquito más elevada lo que es la punta de la pirámide y bueno esta es una nueva no es nueva bueno es una forma de decorar lo que son las uñas chicas yo espero que les guste este vídeo este diseño está la verdad está muy elegante está muy fácil de crear está muy padre es muy llevadero con cualquier tipo de outfit como les dije con cualquier estilo de ropa que ustedes usen pues estas uñas les van a combinar yo espero que las recreen chicas que les guste este vídeo que si me quieren compartir sus imágenes por instagram pues en la descripción del vídeo estará lo que es mi página de instagram para que me sigan por allá y me puedan compartir sus trabajos y también déjenme en los comentarios que tal les pareció el vídeo la verdad chicas les voy a traer más vídeos acerca así como estos este estilo tengo uno preparado bueno no lo he hecho tengo uno en la mente que me es muy 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 sencillo pero la verdad es muy padre como para tipo una novia ustedes más adelante lo van a estar viendo al otro próximo y como les iba diciendo en el próximo vídeo que les les estaré compartiendo lo que es ese diseño la verdad van a ser unas uñas muy muy sencillas pero la verdad se me hace que les va a gustar y bueno y aquí a continuación les voy a enseñar el resultado ese es el resultado final vean como quedó el efecto marmoleado a mi la verdad me encantó me gustó bastante chicas si a ustedes también les gustó este vídeo de igual manera pues regálenle un super mega like bombardenlo compártanlo con sus amigas para que más gente venga a este canal y pueda disfrutar de estos diseños de salón y este suscríbete al canal si no están suscritos o si andan de casualidad por aquí pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia y bueno pues qué más les puedo decir mis chicas a mí la verdad me gustó bastante este compártanlo en sus redes sociales también no sean malitas por favor para llegar a esos 100 mil ya nos faltan pocos chicas cada vez faltan menos personas para poder llegar a esos 100 mil y pues bueno pues qué más les puedo decir mis chicas ya se va a terminar este vídeo esperando de todo corazón que les haya gustado que lo lleven a la práctica ya les dije el secreto de cómo practicar en sus dedos en sus manos siempre protegiéndoselas para evitar pigmentación o para evitar el maltratamiento de lo que o la cama de la uña natural entonces mucho cuidado y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés beeees